Estamos en Roma, en el Panteón. En Roma, en el Panteón, en el Panteón. ¿Vas a salir? ¿Se dejamos? El panteón en Roma. Maravilloso. No, me encanta el panteón en Roma. Estamos saliendo de la Piazza della Rotonda. También es conocido como el panteón de Agripa. Está un obelisco. Y nos vamos a dar vuelta para ver el frontis del panteón. No, 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 no. No, 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 no.